¡Suscríbete al canal! Carita de ángel, sonrisa de cristal Carita de ángel, quisiera adivinar ¿Cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel 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 Carita de ángel, sonrisa de ángel Carita 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 de ángel Y nada de armação conmigo. ¡Vamos a arrepender! ¡Alán! ¡Alán! ¡Está oído! ¡Es la hermana Sabiana, reverenda! ¡Entre, hermana! ¡Entre! ¿Qué fue, reverenda? ¡Es mi hermano! ¡Hace tiempo que trajo el café y no responde! ¡Pensei que pudiese estar dormido! ¡Mas chamei de nuevo y no escuché respuesta! ¿Será que fugió de aquí? ¡Acho que no! ¡Acho que no! ¡Ele habría me avisado! ¡Pode haber dormido ahí dentro! ¡Por favor, traga o Pasqual! ¡Preciso que él vaya para procurar mi hermano! ¡Vo corriendo! ¿Y entonces, no se siente bien mejor aquí, Pamela? ¡Po ¿Qué fue ahora? Vá corriendo a la directora. Alan desapareció. Y la superior quiere que tú entres en la pasaje para procurá-lo. ¡Cafa, pafa! ¡Luego yo que tengo miedo de la oscuridad, principalmente cuando no hay luz! ¡Tá, Olga! Por favor, quédense las reuniones. Tengo que hacer una vivencia rápida a Cancún. ¡Hasta luego! ¿Dónde vas, Noel? ¡Torre de control! ¡Torre de control! ¡Qué pena que está haciendo! ¡Tengo que informar a torre de control que vamos mudar de rumo! ¡No se atreva a tentar eso! ¡Ole imagino que lo haga! ¡Obedece a Luciano! ¡Faça lo que le manda, por favor! ¡Estoy dispuesto a todo! ¡Todo! ¡Então no me tenta! ¡Me amor! ¡Surgiram algunos imprevistos en Cancún! ¡Y yo tengo una reunión con los investidores hoteleiros! ¡Practicamente una vivencia de ida y vuelta! ¡Yo voy a hacer lo posible para volver aún hoy a noche! ¡Mas! ¡El táxi está me esperando! ¡Yo tengo tiempo contado para pegar el avión! ¡Te amo! ¡Y yo también! ¡Espero que sea todo bien! ¡Se cuide! ¡Claro! ¡Te amo! ¡No estoy brincando! ¡Otro movimiento en falso! ¡Y soy capaz de atirar en todo mundo aquí! ¡Yo tengo que informar a torre de controle sobre nuestro nuevo plano de voo! ¡Yo estoy con miedo! ¡Torce mario! ¡O que él va a hacer con nosotros! ¡Yo creo que él va a arrancar nuestra cabeza! ¡Pascual! ¡Ya encontró Alan! ¡Revistei el túnel de ponta a ponta y nadinha! ¡Seu hermano desapareció del mapa! ¡Ah! 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 ¡Ela cumplió su palabra! ¡Se ha ido como me prometido! ¡Mas por qué no me avisó! ¡Claro que aproveitó la noche para ir embora! ¡Porque la escuridión es la mejor compañera de los marginais! ¡Perdón! ¡Perdón, reverenda! ¡Entre! ¡Com licença, reverenda! ¡Acabó de llegar el padre Gabriel! ¡Made yo entrar, hermana! ¡Bom día! ¡Bom día! ¡Oye, Pascual! ¡Soubí por la Cecilia que volvió para el colegio! ¡Es, padre! ¡Sabe lo que es? ¡Yo me cansé de ser milionario! ¡Ese no precisa! ¡Mas de mí, ¡puedo me mandar! ¡Obrigada, Pascual! ¡Pode retirarse, hermana! ¡Nos tenemos que salir! ¡Sí, hermana! ¡Nos tenemos que ir! ¡Oh! ¡Andando! ¡Padre! ¡Chamei o señor en pensamiento! ¡Preciso contar una cosa! ¡Es sobre mi hermano Alan! ¡Pode decir, reverenda! ¡Mi hermano Alan! ¡Participó del asalto! ¡Aquella loja! ¡Onde a Dulce María ficou trancada! ¡Yo me enganeí, padre Gabriel! ¡Alan es un asaltante! ¡Imagino como debe se sentir! ¡Una noche durante el jantar! ¡Mi sobrina comentó que Alan era un hombre mal! ¡Y ningún de los adultos le dio atención! ¡Ay, Virgen Santísima! ¡Ela sabía antes de mí, quien era o Alan! ¡Por suerte, acabe de descubrir que... ¡O mi hermano sumió de aquí! ¡Alan es un asalto! ¡Ya no tiene con que se preocupar, reverenda! ¡Alan fue a ir embora! ¡Y mi sobrina está feliz viajando con sus padres! ¡Cuánto tiempo falta para llegar a Dominicana! ¡Con vento a favor, más o menos una hora! ¡Oh, señor ladrón! ¡Cuándo llegar a este lugar, ¿nos podemos ir embora para Miami? ¡Eso no puedo garantir! ¡Por favor, no asusten más las meninas! ¡Vamos aonde você quiser! ¡Mas hay que me dar su palabra de honra! ¡Que nos dejará libres! ¡No están en condiciones de exigir nada! ¡Nada! ¡Está com miedo, muy miedo! ¡Fique calada, pirralha chorona! ¡Ay, papá de su querido! ¡Qué que va a ser de la gente! ¡Se a Padrinha estivesse aquí, ¡ella salvaría a gente de este ladrón! ¡Super Chiripa, me ayudarás! ¡Tu super fuerza me cargará! ¡Y con tu capa podemos volar! ¡Fuera de este lugar! ¡Super Chiripa, ya estás aquí! ¡Solo contigo puedo salir! ¡Irme volando como colibrí y a mi cama regresar a dormir! ¡Super Chiripa, super Chiripa, eres una maravilla, más ágil que ninguna espía! ¡Super Chiripa, super Chiripa, eres una maravilla, eres mi mejor amiga! ¡Come fruta y verduras! Pero la fadilla no está aquí. Si tuviera un pedazo de pie, hubiera una paulada en el alán, como hicieron los ladrones del sitio. Pero ¿qué está pasando aquí? ¡Dima! El plan funcionó. Pero vean esto, dejaron los papeles aquí. ¡File! ¡File! ¡Ven a ver esto! Pero aquí no tiene nada para llevar un escorregón como los dos ladrones que me sequestraron cuando estaba junto con la tía Peruca. ¡No! ¡No! ¡No!